No, 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 no. La puerta hacia ahí. Estás muy guapa, eh. Estás muy guapa, eh. ¿Por qué no? Aquí. Sí, realmente. No te pasa nada, pues a mí lo puedes hacer en mi casa. A mí los tiramos, parecen los dos dos. Es un boete. ¿Qué va? Me gusta, te gusta. Me gusta. Me gusta. Es que tus wiros sonidos. Me gusta. Tiene nada de μου. El a dish. El a nuestroHO... Adiós, ¿no? ¡Vamos a Michelle! ¡Adiós, Michelle!